En últimos días, hace un par de semanas, le hemos hablado sobre este conflicto en la zona de Nagorno-Karabaj, que ha llevado una escalada en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y que ya ha dejado personas sin vida. Agradezco que esta mañana nos tome comunicación, que nos conceda una entrevista a Mamad Talibov, él es el embajador de la República de Azerbaiyán en México. Embajador, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Gracias. Primero que nada, ¿cuál es la postura que mantiene la embajada que usted representa y el país frente a la comunidad internacional, dado los recientes hechos? Sí, ahora encontramos, no le escucho bien, pero ahora encontramos un problema, una agresión militar de Armenia que empezó otra vez el 27 de septiembre, bombardeando las aldeas azerbaianas, también las ciudades, ciudad segunda más grande de Azerbaiyán, Ganja, y otras ciudades que están, no acercas, están retiradas de la zona del conflicto de Nagorno-Karabaj. Tengo que decir que sobre Nagorno-Karabaj no es una disputa territorial, es una ocupación militar por parte de Armenia contra Azerbaiyán. Ocupan hace casi 30 años, región de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán, siete otras regiones adyacentes del mismo país, de nuestro país, desplazaron un millón, es 10% de toda la población aserbaiana de estos territorios. Hay cuatro resoluciones de la ONU que exigen a Armenia, que ya existen 27 años, esas resoluciones que exigen a Armenia retirar completo, inmediato e incondicional las fuerzas armadas de su país del territorio de Azerbaiyán. Pero le niegan estas resoluciones y por últimos dos años, después de la revolución en Armenia, el nuevo gobierno nacionalista del primer ministro Pashinyan, Armenia empezó también a socavar las negociaciones. Hay un grupo de mediadores, mediadores del grupo de MISCO, presidido por el presidente de Rusia, Estados Unidos y Francia, pero socavaron totalmente negociaciones diciendo, el primer ministro de Armenia salió diciendo que Nagorno-Karabaj es Armenia y punto, no dejar ninguna posibilidad para las negociaciones y continuando las ocupaciones de los territorios, también continúan su política de asentamientos de los armenios de todo el mundo, en particular de Líbano y de Siria, en estas zonas de conflicto, en zonas ocupadas de Azerbaiyán, que es también flagrante violación de los derechos humanitarios internacionales. Ahora Azerbaiyán, después de otra provocación de Armenia, empezó contra este ofensivo, fuerzas militares de Azerbaiyán, para su derecho legítimo, para garantizar seguridad de sus pueblos y también liberar nuestros territorios, así cumplir las resoluciones de la ONU. Pero ahora estamos, lamentablemente, en situación de conflicto y ya tenemos más de 30 civiles que fallecieron muertos y más de 200 heridos en resultado del bombardeamiento de las zonas de 400, 200 kilómetros afuera y retirados de zona del conflicto que bombardean con hasta misiles balísticos. Sobre esto, embajador, ¿cuál es el llamado o el mensaje que hace el país, el gobierno que usted representa, a la comunidad internacional, a países como México? Sí, México, como usted sabrá, ya es miembro electo no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que empezará su gestión en enero, año próximo. Pero valoramos posición de México, que siempre estaba en vanguardia de derecho internacional, siempre estaba para orden internacional. Y nosotros llamamos a la comunidad internacional, que ya el clave del conflicto, y es un conflicto muy grave y que dura 30 años, es una presencia de las Fuerzas Armadas de un país, es decir, Armenia, en territorio soberano y reconocido de otro país, es decir, Azerbaiyán. Y también el no cumplimiento de las cuatro resoluciones de la ONU, que exigen retirada de sus Fuerzas Armadas y también regreso de los azerbaiyanos civiles que vivían en estos territorios y ya expulsados, étnicamente limpiados por Armenia y por su política agresiva. Y yo creo que esto no solamente es amenaza a la paz y seguridad en la legión, que como vemos ahora, porque hay escalación del conflicto, pero a orden internacional. Porque si no vamos a respetar a los principios más importantes del derecho internacional con principios de involucidad de las fronteras internacionalmente reconocidas, integridad territorial y soberanía de los países, ya sería un caos total. Ok. Algunos países, sin embargo, ya han tomado partida y ya han declarado, obviamente, que apoyan en este caso a Armenia. ¿Ustedes cómo lo han tomado ello? Sí, hay diferentes países. No escucho apoyo a Armenia de los países. Es que hay los países que declararon de unas... ¿Cómo decir? Porque Armenia difunde unos tipos de fake news para involucrar terceras partes y tienen aliados en la región, por ejemplo, Rusia es su aliado. Pero ayer, primer ministro, este... Ayer, presidente de Rusia, Vladimir Putin, claramente dijo que los... Este tratado de defensa colectiva que tienen entre Rusia, Armenia y otros países no aplica a los territorios donde está el conflicto ahora porque no son territorios de Armenia. Es una posición muy clara. Pero Armenia no deja de tratar de involucrar terceras partes. También tenemos unas informaciones alarmantes que Armenia involucró a algunos radicales de la derecha de unos países, porque Armenia se le conoce también. Tienen 19 oficialmente organizaciones terroristas como Asala, Dashnaktsuzun, etc. Y involucraron algunos grupos de terroristas en el territorio que combaten ahora contra Azerbaiyán. Eso podemos ver de las fuentes de medios armenios y también de las redes sociales como Twitter, etc. Embajador, en este momento, ¿cuál es la situación en su país? ¿Hay un estado de guerra con Armenia? ¿Es seguro o es inseguro estar dentro del territorio de Azerbaiyán? No, Azerbaiyán como país siempre ha estado muy seguro. Saben que Azerbaiyán es un país y también donde conviven sin ningún problema y siempre tenía un éxito. Pero ahora, y en Armenia no hay ningún problema en el territorio de Armenia, porque conflicto perdura en el territorio ocupado de Azerbaiyán. Nosotros no tenemos objetivos y no tenemos problemas con el territorio afuera de nuestro país. Es que el objetivo de Fuerzas Armadas de Azerbaiyán es liberar territorios soberanos y reconocidos de Azerbaiyán. Pero hay, claro que, situaciones alarmantes en algunas ciudades de Azerbaiyán porque le bombardean armenios, son 300, 400 kilómetros de línea de contacto donde es zona del conflicto, pero lo bombardean con misiles balísticos y esto es un problema. Pero en el capital y en el resto de partes del país todo está bien. La respuesta que han tenido de los demás países de la Comunidad Internacional para ustedes ha sido por ahora la apropiada al estar pidiendo que se respete el derecho internacional. Sí, claro que Comunidad Internacional ahora nos llaman de ambas partes al paz y seguridad y es un muy, muy buen elemento. Pero paz y seguridad es posible solo cuando Armenia deja sus agresiones y deja su ocupación. Ahora, en este momento, en estos minutos, de hecho, ministros de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán y Armenia tienen una reunión presidido por también con la presencia del señor Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y estamos esperando. Pero ahora una fórmula muy clara de la paz retirada de todas las fuerzas armadas de Armenia, de todos los territorios ocupados de Azerbaiyán y que dejan regresar los civiles azerbaiyanos en esta región. Nosotros no tenemos problemas con Comunidad Armenia que vive también en esta región, pero es como 100.000 armenios más o menos, pero un millón de azerbaiyanos tienen que regresar a sus hogares. Nuestra guerra y nuestro conflicto no es contra civiles, claro. Es por garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y también garantizar la integridad territorial de Azerbaiyán llamado por resoluciones mencionadas del Consejo de Seguridad de León. Embajador, finalmente, ¿algún mensaje que desee mandar en este momento a México y a la Comunidad Internacional que observa este conflicto? No, no le escuché bien, pero puede repetir, por favor. ¿Le pediría algún mensaje que desee usted mandar ahora a la Comunidad Internacional y a México? A Comunidad Internacional y a México. Más importante es, claro, que exigir a Armenia, exigir a Armenia de cumplir las resoluciones de la ONU y ya detener, terminar con su ocupación de territorio soberano de Azerbaiyán. Le agradezco mucho, embajador de la República de Azerbaiyán, Mamad Talibov, por tomarnos esta mañana la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Buen día. Buen día.